Según la información publicada en la página web del municipio, invitados por la Municipalidad de La Serena en los festejos de un nuevo aniversario de la ciudad, Villa General Belgrano lanzará allí su Octoberfest Argentina, dando inicio a la promoción de esta nueva fiesta nacional de la cerveza, el número 56. Acompañando el trabajo permanente en redes sociales y pautas publicitarias en los principales mercados emisores para posicionar nuestro destino y promover nuestra fiesta principal, una delegación de Villa General Belgrano viajó a Chile para realizar allí el lanzamiento del Octoberfest. Se supo que integra la comitiva seis personas, la directora de turismo Cintia Ramírez, la concejana Liliana González, el secretario de finanzas Alberto Seibert, quien también integra la orquesta típica Divier Musicanten, junto a dos músicos más de dicha orquesta. Esta promoción contempla también una visita a la ciudad de Viña del Mar, donde la directora de turismo de Villa General Belgrano, Cintia Ramírez, junto al presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, compartirán una rueda de prensa apoyando el concurso Viña Gana Doble en más de mil comercios de la ciudad, que tendrá como premio principal una estadía en Villa General Belgrano. Finalmente, la información indica que los próximos destinos de promoción serán Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Paraná, Villa María y Río Cuarto.